ver el video y pensar que si hubiese tenido un arma de cargo, hubiera podido repeler la agresión. Yo recuerdo que usted, gobernadora, agradeció un día antes de tomar protesta como gobernadora y manifestó en ese momento que estaba agradecida con la confianza del Baja Californiano. También se comprometió a demostrar lo que las mujeres podemos hacer, pero hubo una frase muy estruendosa y esta es, voy a defender que se reconozca la aportación que las mujeres hacemos todos los días en nuestros distintos roles para mejorar con nuestro país. Además de sumar con los hombres una nueva sociedad participativa, incluyente, plural. Ustedes, los funcionarios de primer nivel, ¿saben lo que se siente? Les han arrebatado un familiar de manera violenta. Una bala, una tortura, te marca. Un accidente, una enfermedad, se termina entendiendo, pero la violencia no. Funcionarios, con todo respeto, no se vale que tengan desarmados a los policías después de salir de sus turnos, dejarlos indefensos ante la delincuencia. Le pregunto a los funcionarios, ¿qué pasaría si ustedes no contaran con el resguardo de una escolta o varios? ¿Se sentirían seguros? Así andamos los ciudadanos de a pie. Y a ustedes, policías, no teman a represarias. Si quieren mejores oportunidades, hablen. Ustedes son más. Ustedes tienen derecho a expresarse. No los quiero en una tumba. Como mis hermanos. Los quiero con sus familias. Defiéndanse ante las injusticias. Al menos yo les agradezco que escogieran tan honorable labor, sobre todo si es de vocación. Yo sé que muchos les temen a las represarias. Yo estuve en dos manifestaciones. Yo vi que habían quienes estaban anotando el nombre de policía para llevar el mitote, ¿no? Invito a los agentes estatales de investigación, policías municipales de todo el estado que se sumen con los policías estatales a horas FESC. Déjense de diferencias. La labor es la misma. Que es defendernos a nosotros los ciudadanos. A la familia de Dalia. Dalia Consuelo Espinosa Sucé. Mi mamá ha sentido pésamo. Pésame. Yo mejor que nadie, sé, y sé que no hay palabras. A su hermana, que alzó la voz. No dejes de alzar la voz por tu hermana. A mis hermanos, Cristian y Noé, perdón. Aún no conozco la justicia en Baja California. Gracias. Gracias.